para eso podemos revisar en la documentación aquí en base de datos nos dice cómo podemos usarlo que de hecho es simplemente instalar faker entonces vamos a irnos de este lado vamos a abrir la terminal y vamos a instalar faker esperamos a que se acabe instalar bien pues ya terminado de instalar ahora vamos a irnos a la documentación de code igniter y vamos a buscar faker aquí nos vamos a ir a generar interés de ira en la cual nos explica un poco cómo podemos integrar faker con el modelo que de hecho es muy fácil simplemente hay que pasarle una función tal y como dice aquí en nuestro modelo o si tú lo prefieres igual puedes hacerlo de manera externa en la cual va a regresar una array con los datos que obviamente maneja ese modelo esto obviamente puede ir en cualquier modelo esta función y tener esto para que no lo tengas que está repitiendo todo el tiempo sino que tú ya tengas unas funciones que te regresen datos de prueba de ese modelo entonces aquí yo voy a poner por ejemplo el título que es parte de nuestro modelo y también el cuerpo que es body aquí lo que está haciendo es pasar un objeto de faker el cual ya podemos utilizar junto con todas funcionalidad si tú no sabes cuáles son los providers aquí te pone algunos de prueba pero tú puedes citar la documentación de faker y aquí ver cuáles te pueden servir tiene obviamente muchísimos vamos a utilizar ahorita words el cual va a generar palabras de prueba por ejemplo words tres palabras de prueba pueden ser dos es importante pasar el booleano para que no regrese un string y no regrese un array también vamos a utilizar sentence que no regrese unas seis palabras de prueba y listo ya quedaría así nuestro generador nosotros aquí lo que vamos a hacer es decirle a la aplicación en donde encuentra generator porque aquí no va a saber qué es ese tipo entonces vamos a irnos arriba y vamos a poner use faker diagonal generator y con esto ya debería de saber de qué tipo es o cómo va a regresar faker bien una vez terminado ya podemos hacer el último paso que es generar un ceder vamos aquí a hacer pspark make dos puntos ceder nos va a pedir el nombre del ceder vamos a ponerle notes y listo ha creado un nuevo archivo de hecho aquí si vas así ya aparece aquí notes bien los ceder simplemente es un mecanismo que puedes lanzar por terminal para que pues ejecute ciertas instrucciones aquí adentro esto se utiliza comúnmente para hacerlos meter datos iniciales a la base de datos digamos cuando haces una instalación de tu sistema por por default entonces aquí vamos a utilizar ya las fábricas si nos vamos a la documentación aquí también nos habla lo que son las fábricas simplemente son objetos que ya trae code igniter lo cual los cuales les vas a inyectar un modelo y este modelo como ya tiene la función fake pues ya puede hacer uso de las funciones de de este objeto de la fábrica cómo hacemos eso vamos a poner una nueva instancia de fabricator aquí ya el plugin me puso automáticamente donde se encuentra esto y vamos a inyectar el modelo como lo inyectamos podemos hacerlo así a modelos nuevos dos puntos class y listo entonces ya le inyectamos aquí nuestro modelo de notas y vamos a guardar esto una variable bien ahora ya para concluir cómo es que creamos ya digamos registros en el número de registros con esto pues es realmente muy fácil simplemente hay que hacer fabricator vamos a utilizar creer que es una función que ya tiene y le decimos cuál cuál va a ser el número de registros puedes ponerle 10 por ejemplo entonces guardamos y vamos a lanzar el siguiente comando por consola php spark db 2.6 y el nombre del cíder que sería no entonces si le damos enter aquí nos manda un error nos dice que no han sido o sea los campos permitidos no han sido especificados en el modelo si vamos aquí al modelo vemos que nos falta un especificar cuáles son los campos que puede manejar esto obviamente es por cuestiones de seguridad entonces vamos a ponerle que el body y el title de esta manera debería de funcionar si le lanzamos el site vemos que ya pues es no ha mandado ningún error entonces vamos a irnos a la base de datos y vamos a checar efectivamente aquí como ya había hecho pruebas pues aparecen ya los índices más arriba pero ya se encuentran aquí los 10 registros de hecho si yo vuelvo a lanzar ese cíder debería de meter otros 10 y efectivamente ya mete otros 10 datos de prueba entonces hasta aquí vamos a dejar este vídeo ya tenemos datos y en los siguientes vamos a seguir construyendo nuestra app